No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices, ganando 3 mil 600 pesos mensuales. En efecto, presidente, no es para presumir que su gobierno le esté dando mano de obra gratuita a los empresarios. Y tampoco es para presumir todas las corruptelas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que incluyen explotación de los jóvenes inscritos, ausentismo, despido injustificado de trabajadores o retención de becas. En efecto, presidente, no es para presumir.